Hola amigos, me han solicitado Romanza Anónima y aquí va un tutorial para ustedes. Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo hicimos eso y vamos a comenzar en el séptimo traste. Bueno, comenzamos tocando la segunda cuerda sola al aire y luego vamos al segundo traste. Ahora, para continuar, vamos a explicar qué hace la mano derecha. La mano derecha tiene una función importantísima porque va haciendo siempre un arpegio. Y cada vez que toca el bajo, lo va a hacer tres veces. Ahora, esa es una pick up note, o sea que se va hasta fuera del primer compás. Y ahora, eso fue tocado con el pulgar y el anular. Ahora, el de los medios toca la segunda y el de los demás es la primera. Y luego hace lo mismo. Y repetimos. Practique esto por separado. Ahora, la mano izquierda con el dedo cuatro, o sea el dedo meñique, toca el séptimo traste. Ahora, con el dedo dos, vamos a tocar el quinto traste. Y con el dedo uno, el traste tres. Y el dedo uno se desliza al traste dos. Entonces, vamos a mantener ese arpegio. Bueno, esto no va a llegar, pero a veces sucede, pues hay que hacerlo. Entonces, tenemos el pulgar y el anular, el dedo del anillo. Esa parte es importantísima porque el tiempo se divide. Y el dedo uno se desliza al tercer traste. Y el dedo uno se desliza al tercer traste. Y el dedo uno toca el tres y toca el dos. Cuando lo podamos hacer de diferente forma, pero esta es la que le estoy enseñando yo por el momento. Ahora, vamos a continuar al traste tres con el dedo uno. Y el dedo, al traste siete con el dedo cuatro. En el dedo cuatro se desliza al doce. Aquí estoy, comencé con el dedo cuatro. El dedo tres, el dedo dos y el dedo uno en el séptimo traste. Pero en este momento voy a cambiar de dedo y en el dedo, lo toco por el dedo uno, ¿no? Pero luego voy a cambiar al dedo cuatro. Estoy en el octavo, en el traste ocho. Este es un acorde de la menor. Pero entonces estoy tocando la gota de la en la quinta cuerda abierta. La puedo tocar en la sexta, en el quinto traste. Un poquito más complicado, pero depende de su nivel, ¿ok? Vamos a tocarla en este caso abierta y solo vamos a hacer media barra con el dedo uno. Ahora el dedo tres salió el octavo con el dedo cuatro. El dedo tres en el siete. Y luego dejamos, levantamos el dedo tres. Y estamos en el acorde de la menor. Solo necesitamos las tres notas. La primera, la segunda y la tercera. Ahora vamos a ir al séptimo con el dedo tres. Al octavo con el dedo cuatro. Y en este momento vamos a fijarnos donde esté el dedo tres. Porque yo voy a hacer una barra para un acorde de sí séptimo. Vamos a poner el dedo tres en el mismo traste que esté el dedo dos. Que sea, que es el octavo. Ahora vamos a estirar el dedo cuatro al onceavo. Comenzamos, regresamos al traste ocho con el dedo tres. Ahora dejamos ir todas las cuerdas y nos quedamos con el traste siete. Y lo hacemos varias veces eso. Dos, tres. Ahora, la cuarta vez, lo pasamos al quinto traste. Y la siguiente vez, al tercer traste. Abierto y así. La nota de fa que está con el dedo cuatro en la primera cuerda. Se mueve al sol. Y regresa a fa. Y regresamos a nuestro mi menor. Ahora, esta parte final se hace con el pulgar. La primera, la segunda, la tercera. Luego, la segunda, la tercera, la cuarta. Luego, la tercera, la cuarta, la quinta. Y la sexta. Esa sería una forma de hacerlo. Pudiera ser en el tercer traste con el dedo cuatro. Y sonaría así. Y así. Y lo cierro así. Y a veces haciendo también así. Eso no está en la partitura, pero son cosas de gusto. Uno lo puede hacer. A veces ponerle un enhance, como se dice en inglés. Como hacerle un levantoncito, ¿no? Aunque a veces es un poquito irrespetuoso para el compositor original. Pero no estamos para hacer lo que otros dicen, sino lo que uno quiere como artista. Muchas gracias, amigos. Si les gustan mis tutoriales, síganme para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!